En la parte alta del chorro se han suscitado fuertes lluvias y esto ha ocasionado que la planta de tratamiento de agua potable que se encuentra en el chorro no pueda trabajar en las condiciones adecuadas, ya que este río arrastra por lo general muchos sedimentos, ramas, piedras y dificulta este tratamiento, por lo general se opta por cerrar la planta o si no también sucede que se nos obstruye las captaciones de agua y ya no ingresa el agua. Las reservas no se han estado llenando de una manera adecuada, los sectores más afectados por el general son como San Vicente, que siempre tenemos ahí problemas y esta vez también ha tocado a la parte del centro cantonal, especialmente a la parte alta, como les menciono los tanques no se nos están llenando, por lo que se cierra la planta hasta que pase un poco esta situación del invierno que nos ha venido estos dos días, fue muy fuerte. Hemos estado tres veces, tres veces hemos cerrado la planta, el primer día no se sintió mucho ya que las reservas nos aguantaron prácticamente un día, pero como las lluvias fueron constantes ya no nos pudieron aguantar los tanques reserva, esperemos que baje un poco la intensidad de la lluvia para poder hacer la recuperación de los tanques de agua para que pueda servirse de una mejor manera. Se complica por esa situación, es por el sistema que nosotros tenemos, manejamos aquí en Girón y cuando son vertientes por lo general de ríos, sucede esta situación, es que ingresa demasiado sedimentos y ya no se puede tratar las aguas. Con el personal del gas municipal igual se está pendiente, se está monitoreando, ellos están las 24 horas pendientes ahí en la planta, siempre tenemos personal ahí, quien está vigilando, pero como les digo a veces ya se nos va de las manos estas situaciones de fuertes lluvias y a veces es imposible hacer algo, ya que el personal también es riesgoso y peligroso que se meta en el río cuando está crecido y puede pasar alguna desgracia, entonces no se puede tampoco obligar y sucede esta situación que a veces nos quedamos sin el servicio en estos dos días que hemos estado, digamos, con este padecimiento. Lo que sí pediría a la población es que en este tiempo que estamos así con escasez de agua, que sería un poco más de conciencia en el uso del agua o que le use solo en las ocasiones que realmente ameritan, que se eviten desperdiciar el agua. El proyecto que tenemos dentro del gas municipal con el señor Alcalde José Miguel, quien ya viene realizando gestiones, estamos en espera de conseguir los fondos necesarios para poder ejecutar. Como antes había mencionado, tenemos para hacer la construcción o ampliar la planta de tratamiento de agua potable y hacer una nueva reserva, que más o menos de esta reserva nos almacenaría 180 mil litros más, que eso también nos ayudaría a contrarrestar cuando llegue esta temporada invernal. Bueno, la calidad del agua es buena, a lo mejor si llegan estéticamente el agua a tener un poco de sedimento, igual el proceso está adecuado para que la gente pueda consumirla.